Grupo Cero Televisión Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Norma? Perdón, pero me hablabas en francés y no encajaba. ¿Qué tal? Ah, estamos... Ah, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Volando, volando. Ahora vamos a volar, porque viste que había dejado la vez pasada que habían decidido volar a Londres. ¿Estuviste en Londres? Sí, ya me preguntaste el otro día. ¿Y? Entonces, entre medio me fui, fui a visitar, pero hay un quilombo con lo del Brexit que se ve en la calle. Digo que hay un... Es una ciudad así, muy atormentada. ¿Atormentada? Sí, es una ciudad muy atormentada. Es decir, que este no es el momento como para viajar a la exposición. Bueno, ellos sí, ellos sí. Ah, ¿quieres acompañarnos? Sí, yo quiero ir a Londres, caminar por las calles y sacar fotografías para poner en papel, ¿no? Sacar fotos y poner ahí... No, mirar, mirar y después escribir sobre ese barrio de Londres. Bueno, pero si quieres eso, lo hacemos por internet. Yo lo hago contigo por internet. Ah, sí, sin tomar el avión. Sin tomar el avión. Bueno, entonces los mandamos a estos dos que se quieren ir a Londres y nosotros nos quedamos acá, en Madrid, mirando la pantalla. Eso es. Bueno, este cuento, capítulo, no sé lo que es, que ya veremos lo que es, ¿no? No nos precipitemos. Lo que nos des para el destino, ¿no? Bueno, entonces se llama Camino al Aeropuerto. ¿Se te pasó el ataque de tos? Bueno, no fue un ataque de tos. Entonces voy a comenzar. Caminábamos por las calles, tratando de conseguir alguna luz para nuestras inquietudes, mientras íbamos al aeropuerto a sacar los pasajes a Londres, y luego nos embarcaríamos en un viaje que de largo tendría que tener todo el recorrido de nuestras vidas. Yo, cuando te conocí, dijo Juan, creí que eras insensible, mudo, hasta que una vez te oí gritar. Un grito lejano, un grito de guerra, de triunfo, y fue cuando probaste con un 10 tu última materia. Dabas la impresión que habías nacido para andar a solas, y ahora este logro te comprometía para toda la vida. Pero estuve a tu lado, y ahora también lo estoy, rodeado de una historia casi incomprensible como cualquier historia de amor o cualquier historia de gritos, porque, ¿viste? No hay amor sin gritos. La primera vez que oí gritar fue en un matorral en las tinieblas de la noche, pero no era justamente un grito. Era un ruiseñor que estremeció con sus chillidos y gorjeos las fibras que recorren mi cuerpo, y temblé frente a ese grito que era un llamado al sexo, y que por primera vez rompió el silencio de la noche. No tuve otra alternativa, y entonces pensé en el sexo, ese que desordena nuestra integridad, nuestra única pertenencia, nuestro profundo silencio, y que nos arranca un alarido. Es el sexo que de pronto se convierte en sonido y nos envía gritando a los abismos, clamando en pos de un complemento que sabemos no existirá jamás. Pero uno vuelve a llamar y a cantar cuando recibe una respuesta, y eso es todo lo encontrado, dijo Mauricio. Lo que fue íntegro se parte en dos, y de mí algo queda aparte para volver a encontrar ese todo junto en el universo. Pero un ruiseñor que canta con todas sus fuerzas no se esconde, ni se protege, ni se acopla para propagar la especie. Se entrega en todo el sentido de la palabra, y obviamente se trata del momento culminante de su existencia. En realidad, las únicas criaturas que parecen sobrevivir son aquellas que se entregan en llamarada, chispa, chispa, y alegre parpadeo de vida alborosada. Solo ellas son las que salen esplendorosas y con un poco más de brillo. —¿Te das cuenta, dijo Juan, que esta vez no seré yo el que muera? Eso ya pasó y no me morí. Ahora para mí se trata de desentrañar esta cosa compleja que hay entre el amor y la muerte. Mauricio siempre llevaba un lápiz azul prendido al bolsillo de su camisa y una libreta en la mano por las dudas, puesto que era escritor, y no quería que se le escapasen los pensamientos que tenía de las cosas que encontraba en su camino. Todo tenía que recibir el golpe del lápiz lázuli, lápiz lázuli, esa mancha de tinta azul que dejaba una constancia. Y escuchó sin más la propuesta de Juan que le decía, sin saber del todo lo que le decía, tenemos que amarnos como algo más que dos amigos. Y no había ningún tinta erótico en su propuesta. ¿Te acuerdas de aquel pacto de los indios donde había que hacerse una pequeña herida en los dedos y restregarse mutuamente la sangre de los cortes y jurarse fidelidad para toda la vida como si fuésemos de la misma sangre? Pero este no es el momento. Dejemos eso para la antigüedad. Ahora nada de heridas. Deberíamos jurar amarnos, tú y yo, los dos, en un pacto perfecto e irreversible, sin ninguna posibilidad de volvernos atrás. Una unión impersonal que nos deje a cada uno libre. Pero Mauricio tiene la distancia de su escritura y tiene miedo de tocar la mano tendida que Juan le ofrecía, aunque un segundo después se vio arrastrado a un estrecho contacto físico donde se confundieron en un abrazo. Tenían que ser un cuerpo vivo de fuego. Eso querían los dos. Un engranaje de cuerpos diferentes. El cuerpo siempre sería considerado una pieza esencial. Cuerpos vivos donde si el sexo interviene no es el sexo de las revistas gay. Porque disfrutar de otro cuerpo masculino tiene un carácter otro. Son dos potencias que se juntan y se separan saliendo cada uno diferente. Que la lucha nunca es a muerte donde solo uno puede sobrevivir, sino hombres que ya algo entendieron del amor y la lucha se ha convertido en una especie de ceremonia de hermandad, sin cadenas, sin haberse prometido nada. Juan iba a su encuentro con Janina, que era su mujer, aquella que el amor le había regalado. Pero también quería una unión eterna con un hombre. Otra clase de amor. Y frente al interrogante que se le planteaba de que si se podía tener dos clases de amores, se respondió que a lo mejor eso era imposible. Yo no creo que eso es imposible, dijo Mauricio, que lo había escuchado en silencio y reflexionaba sobre las reflexiones de Juan. Y luego de una pausa se lo oyó decir. A mí me gustan las teorías cuánticas y la de la relatividad porque no las comprendo, no entiendo nada. Me hace sentir como si el espacio se deslizase como un pájaro que no encuentra reposo, negándose a detenerse inmóvil y a que le pongan una medida de su vuelo, de la misma manera como pasa con el átomo, como si el átomo fuera solo la fuerza de un impulso que está ahí, sí, pero siempre cambiando de opinión, siempre dando vueltas. Es como un espacio gris, una distancia a la que nos separa del corazón del hombre. Los que se atrevieron a conocerlo apenas han desembarcado en las costas y nadie conoce el misterio del interior. Oscuros son los verdes del Congo o el Amazonas, pero en ellos fluyen los ríos con toda su plenitud y no se detienen hasta desembocar en los océanos. Hasta la nieve es negra. Los científicos lo dicen en un principio. Han una ley que dice que todas las cosas están mezcladas y por lo tanto la más blanca y purísima nieve lleva en sí un elemento de negrura. Lo mismo pasa con el amor. Se juntan deseos y penurias. A veces se puede y a veces no se puede. Quien se obliga a amar a todo el mundo engendra a un asesino en su propio cuerpo, como dice el poeta. Pero no nos detengamos más. Hay que llegar al aeropuerto y hablando de aviones la gran pregunta es ¿y si se cae el avión? Tal vez alguna ilusión a quedarnos navegando en el espacio para siempre o alguna fantasía nefasta con olor a muerte nos hizo llegar a este punto de la conversación. Bueno, el miedo a la muerte también puede transformarse en un asesinato por la frase que acabas de decir. Un asesino en su propio cuerpo lo repitió Juan pero ¿puede el hombre crear su propia muerte? ¿puede crear su propia muerte con una navaja o con un veneno? ¿pero eso es la muerte? Jamás un asesinato o un suicidio puedan crear la muerte le contestó Mauricio esa no está en tus manos a nosotros solo nos aguarda la travesía del olvido un cuadro sin terminar una novela inconclusa una hilacha en la trama en que tejemos todos los días la historia un pequeño fallo al final como un agujerito por donde el alma pueda salir y volver a entrar para encontrarse otra vez con ellos y eso es ser una marca una huella dejada al descuido en todo lo que tocan nuestras manos y ahí le puse un punto porque hubieses podido seguir porque hubiese podido seguir pero tenía una premura ¿no? sí me enganchó total ¿eh? con una conversación así con otro compañero ¿no? y bueno donde se plantea una cosa con el amor porque esa idea me la has tirado tú en una de esas charlas que tenemos extramuros donde me dijiste bueno pero se puede enamorar dos ¿no? me dijiste no se acabo en el pasillo y este y la capturé sin querer ¿eh? sin proponérmelo que iba a hablar de eso pero los vi a los dos caminando yendo al aeropuerto y bueno estos dos de algo tienen que hablar ¿no? y entonces claro una diferencia dicen ¿no? no se sabe si es posible ese amor entre dos potencias en el sentido de dos poderes ¿no? es como que es decir que ninguno de los dos tomé la posición femenina como una homosexualidad de verdad yo escuché un poco eso sí y sí ¿no? como si además este sin lazo sin promesa sin este sin pacto digamos ¿no? como una una cosa pura entre dos una hermandad digamos ¿no? y ese pacto de sangre que a lo que jugábamos cuando éramos niños jugábamos a los indios y entonces hacíamos eso con una hojita nos pinchábamos el dedo y poníamos la sangre del uno con la sangre del otro y eran pactos de hermandad eso ¿no? y yo digo porque también está el planteo ¿no? dos hombres interesantes uno es escritor el otro Juan no sé lo que era pero también era un arquitecto era un arquitecto me parece sí ¿no? era un arquitecto sí entonces una conversación una cosa eso ¿no? como de hermandad sin ningún ¿no? porque cuando él le dice bueno te ofrezco mi mano el otro está así tirándose para atrás sin querer porque a ver qué me está proponiendo este ¿no? y entonces después comprende después pasa de un segundo y se abrazan ¿no? hay un acercamiento corporal de dos hombres ahí ¿no? que se manifiestan su promesa o su amor o su posibilidad de amar de otra manera ¿no? esto pasaba así ahora vamos a ver qué pasa cuando llegan a Londres ¿no? porque Juan tiene su mujer ahí que es Janina es otra chica su mujer tiene una mujer ¿no? hay una mujer con quien él tiene una relación digo porque también es esa cosa ¿no? con ese vamos a decir como ese pudor delante del otro cuerpo ¿no? ese alejarse delante esa posibilidad delante de ese deseo que surge en uno frente al deseo de otro ¿no? porque es ahí el encuentro de estos dos hombres ahí dice pero ¿qué es esto? ¿no? frente a lo desconocido ¿no? claro frente a lo desconocido sobre todo porque no era la cosa ahí nombra la revista gay que no sé si está bien dicho o está mal dicho ¿no? que no era ese tipo de propuesta amorosa que no tenía tintes de eso tenía otra cosa ¿no? otra cosa bueno pero primero se tiene que vivir ¿no? y después se sabe pero a mí me llama la atención ¿no? porque después llegas a casi hablar del suicidio de la melancolía ¿no? y porque el miedo al avión porque tienen que tomar un avión ¿no? y si se cae el avión y ahí empieza el asunto ¿no? sigue la conversación no pero es interesante porque no caes en la trampa de dar una clase de psicoanálisis ¿no? ¿cómo voy a dar en una novela bueno bueno pero que hay muchos que caen en eso que es algo bastante fácil bastante a mano y bueno yo lo hubiese hecho digamos no pero no porque está pero hay recursos literarios que son importantes dicen con otras palabras lo que ya uno ha incorporado ¿no? pero son otras palabras total total porque no se ve no se ve está ahí está ahí pero que no sí por eso es muy interesante sí es muy interesante ese trabajo porque eso es un trabajo porque claro si tiras ahí la clase de psicoanálisis es como bueno utilizas el trabajo anterior digamos ¿no? sí pero te vas del campo si pones la clase de psicoanálisis en un cuento una novela te fuiste del campo el psicoanálisis déjalo con el psicoanálisis y empezar a producir en el psicoanálisis ahora la literatura la literatura es otra cosa hoy leíamos un poema ¿no? donde Menaza decía y todos los otros poetas quisieron de mi vida este cantar ¿no? y estás en ese otro mundo es otro mundo es otro mundo estás ahí con ellos que dicen aciertos y desaciertos ¿no? pero que hay pensamientos que te hacen escribir lo que tú escribes es desde eso pero digo que tú no porque tú lo ves como una cosa normal a mí me parece que porque no que es una cosa de trabajo que no te ahorras el trabajo de fabricar en lugar de copiar digamos como si fuese un copiar-pegar mi clase de psicoanálisis la copio y la pego ahí porque escribiendo tú quedaría muy bonito seguro pero no caes ni siquiera en eso es decir que das una vuelta más es un trabajo más que haces donde no se ve no puedes decir leyendo eso ah, eso es la psicoanalista ¿no lo ves? ah, no y porque a mí me parece que la ciencia tiene tiene certezas ¿no? que bueno hay una estructura que dice que esto pam, pim, pum y esto es inamovible ¿no? como cosas más establecidas y el escritor o la escritura todo puede ser válido o desvalido ¿no? para un escritor que no tiene la razón sí, sí que tienes esa bueno pero por eso pero ves por eso que es interesante porque tienes esa libertad abres todas las puertas ¿no? no dices no, ahí no me meto porque eso es incoherente o eso está fuera de la teoría o qué sé yo ¿no? sí, pero tú sabes que no me importa porque digo acá debe haber un montón de errores teóricos en lo que digo por eso por eso ¿no? ¿qué es esto? qué sé yo si es así si la cosa es así si hay un amor de ese tipo si hay imposible o si no lo hay ¿no? pero me quiero alejar de eso por eso quiero que que me dicte otra historia ¿no? descubrir otra cosa también ¿no? descubrir porque además no sé si hay porque claro no se trata de errores en el sentido que no estamos en la teoría sí ¿no? y que después el juego que tú haces yo creo que siempre está igual en el psicoanálisis ¿no? en el sentido que ese pensamiento que viene a decir que no caes pero vos sabés que el psicoanálisis es una ciencia muy interesante porque no es la repetición de lo dicho es la incorporación eso entra y se va al inconsciente ya después tu mano ya tiene esas herramientas que se han incorporado sin saber porque no se sabe ¿no? como decíamos hoy sin saber ¿no? sin saber lo que digo ¿no? porque hay una cosa didáctica en tu manera de escribir que es la manera de escribir en sí eso es ¿no? lo didáctico de tu escritura esa libertad que propones ahí al lector que como que me parece bueno lo que decía amenaza que se puede aprender a escribir cuentos leyendo a norma amenaza ¿no? ajá en ese sentido en ese sentido ¿no? pero que no es didáctica pero tiene que ver con mi aprendizaje porque estoy aprendiendo y te lo muestro te muestro que estoy recorriendo este camino de esta manera yo no lo tenía no tengo no tengo la estructura del cuento que no sé cómo es ¿no? pero bueno es así y después y después hay que tener como cuando estos dos hombres hablan cosa que me encanta a mí ver a dos hombres hablando ¿no? yo siempre quería ¿te parecía excitante? ¿eh? ¿te parecía excitante? no me parece interesantísimo a ver qué producen ajá ¿no? yo cuando tenía un novio o un amante o un marido que ese yo y lo veía que esos dos hombres mi padre y mi amante se ponían a conversar y para mí era ¿qué se va a producir ahí? dos hombres hablando ¿no? eso es una cosa y los dos tienen una sabiduría que ponen en juego y también tienen una confianza en el sentido de que poder decir lo que se te se te pasa por la cabeza sin estar pensando que el otro te va a enjuiciar o te va a catalogar o te va a poner en un en un lugar de rigidez ¿no? tener la confianza de que el otro va a recibir esas palabras que son palabras y a las palabras se las lleva el viento bueno pero digamos que son dos seres humanos que están conversando sí sí no porque no es solamente digo que con una mujer puede ser que uno se coarte un poco porque es una mujer que sí sí y de la mujer algo dije en el cuento pasado ¿no? que ella siempre te va a juzgar desde un lugar inolvidable no sé la mujer siempre va a tener ¿no? quisiera también ahondar en esa diferencia ¿no? donde la mujer de alguna manera te va a juzgar desde un lugar qué sé yo imaginario inaccesible ¿no? pero siempre va a haber una palabra de la mujer ahí en cambio una conversación ya es una cosa distinta ¿no? hay una confianza en que el otro va a tomar eso que son palabras qué sé yo son inventos de ese momento como cuando va la gente con la lluvia caminando por la calle con la cabeza llena de de historias ¿no? ¿te acuerdas del poeta del poema La lluvia de Borges también ¿no? cómo es la lluvia esa que y era la lluvia que le traía el recuerdo de su padre ¿no? digamos esa posibilidad también de dejarse fluir de dejarse estar ¿no? con un otro esa es esa es la compañía ¿no? y entonces veo que los últimos cuentos son más largos que antes eso ¿no? digo este tiene cuatro páginas ¿no? cuatro páginas digo pero probablemente son dos páginas y pico ¿no? pero digo que te estás enganchando ahí en la escritura y sí me estoy enganchando porque ya quiero saber a ver cómo no es estar bien entonces quiero saber lo que pasa ahora ok genial la intriga esa en la que me metí ¿a dónde voy a ir a parar? ¿no? ¿a dónde voy a parar? es interesante ok ok y bueno es también ese escalofrío que a veces me pasa que yo digo que me viene el ataque de el ataque de fiebre ¿no? pero es enfrentarse a veces le reullo a la máquina y a la bosca en blanco a veces estoy tres días que no me atrevo ¿no? que no me atrevo porque como no tengo nada en la cabeza bueno yo nunca tengo nada en la cabeza como habrás comprobado pero con la escritura me pasa lo mismo ¿no? entonces me siento ahí sin nada en la cabeza y no sé qué va a hacer no sé cómo es entonces ahí padezco un poco ¿eh? padezco un miedito un terror un una cosa un miedito un terror sí eso un miedito pero que me impide acercarme ahí de todo todavía no he logrado ajá no he logrado esa gimnasia sin pensar tanto sin ver ahí los fantasmas que aparecen porque yo digo pero los escritores se sientan en la mañana y escriben seis horas todos los días todo corrido y yo parece que todavía no entré en ese oficio ¿eh? no no sé porque todavía a lo mejor todavía estoy creyendo en la inspiración que me tiene que bajar la musa creadora y me tiene que dar la inspiración bueno también hay un cierto goce ¿no? en esa expectativa podré no podré me siento ahora sí no mira como no no ahora no mejor más tarde mejor más tarde y así pasar dos días y bueno pero igual tengo tiempo ¿no? sí eso me pasa eso me pasa pero te digo que es como ahí soy una mala mala escritora ¿no? soy este endeble soy todavía no adquirí el oficio el trabajador que te sienta y que escribe y que escribe y punto claro que salga lo que salga sí sí claro porque yo me acuerdo que de Balzac ¿no? que decían que escribía todo el día no sé si levantaba a las 7 de la mañana escribía hasta las 12 después comía muy poco para no tener una digestión pesada y a la tarde ¿sabes lo que hacía? no corregir volví a leer lo que había escrito a la mañana es decir que el tipo escribía así y a la tarde hacía la corrección de lo que había escrito a la mañana sí no yo camino por las calles a ver si encuentro algo parezco un basurero ¿no? pero voy por las calles y miro a ver si encuentro alguna no encuentro nunca nada ¿no? hoy encontré un arete de oro en la calle sí pero este generalmente estoy ahí con la mirada puesta en el paisaje hasta que surge algo ¿no? algo que me conmociona un poco con mi asombro que me sorprende y bueno tomo esa realidad ¿no? hablando de la realidad de este país que es barbaridad ¿no? pero bueno que vivimos también en una realidad un poco alocada ¿no? que es una realidad que a veces es una épocas sombríos el otro día entendí eso de la época sombría ¿no? de la ignorancia de una gran ignorancia una falta de interés por lo humano y una gran ignorancia también la mía ¿no? digo que pero me di cuenta que cuando hablamos de esos tiempos sombríos ¿no? porque los políticos todo se distribuye la ignorancia como una manera de vivir entonces es como es una crisis mundial también ¿no? bueno dicen que es la muerte del imperio ¿no? que están dando sus coletazos eso que va como si hubiese que morir un montón morir caer en la ignorancia sufrir ¿no? como el desastre del fin de un imperio habría que ver un poco como como murió el imperio romano o no sé otro y no fue Nerón que quemó todo eso no sé si es el que terminó con el no lo sé no lo sé que dijeron yo vi una cosa que decía que la caída del imperio empieza cuando la gente ya deja de creer en el imperio sí entonces ya es ¿no? porque pero aquí están haciendo un montón de marketing todavía sí están casi igualados el 40 y el 40 en algunos países ¿no? el 40 de de votos de la derecha y son bueno pero esos no sé si es así tan así ¿no? porque ¿qué? que dices que los de la derecha son por favor son más marketineros no eso yo creo que no ¿no? gastan más bueno porque tienen más pero yo pensaba en los Estados Unidos ¿no? cuando ahora cada vez se les vela claro le hacen un juicio a Trump cada vez se les vela más ¿no? toda la corrupción de estos países que es un país terrorista digo que entonces ya se está estamos abriendo los ojos para darnos cuenta que ese país que pusimos o que se puso en primera potencia mundial es una que arrasó mató y y entonces sí un poco de poesía dices un poco de poesía sí mira como es que empecé a escribir poesía a ver si hay algo rescatable de este primer libro de poesía ¿no? no sé ay qué dolor vivir en Occidente lo quieres leer a ver qué dice ay me viste hacía como que no sabía dónde iba ay qué dolor vivir en Occidente tiempos donde la tierra se llenaba de ritmos y ella bailaba loca de belleza desnudos pies tocando la frescura de un valle fértil regado por los siglos hacia el este un sol de fiebre doblando el espejismos la sed lo verde todo quedó en cálculo la herencia contó con tres caballos negros de delgados tobillos y brilló de azabache un laúd abatido dos esclavas de raza y humos gran variedad de humos sin sentido común vertidos en el mar dibujando corales dibujando corales vertido vertidos en el mar dibujando corales oceánicos oceánicos aconteció en el tiempo cuando la tierra rugía en el escándalo y se partió a los gritos los elementos naturales entraron a moverse con sonidos tronó la música del volcán herido vómito gutural en doble escala los graves envolviendo a los barítonos siguieron despeñándose y se elevó como cristal de roca siempre viva infernal presencia alada mujer de piedra cayendo a pique entre sus brazos espuma espuma fosforada sin interior vivió la falsedad del vómito la superficie de una lágrima se hizo paisaje natural todo a la vista tanto que el hombre comenzó a cegarse tanto a la vista que inventó el capricho la insistencia el discontinuo temporal la vuelta ensordecida el agua siguió invadiendo piedra sin reflexión sin atrás sin humanidad que la detenga sin supratemporal siquiera sin cuenta sólo la cifra elemental signando sin ninguna alusión sin compañía sólo misterio un infinito dispuesto a la partícula primera inmensidad no explica el vuelo si no hay ninguna puntuación en esos poemas hay un punto final que tenemos suerte pero no hay otro no hay puntuación hay muy poca puntuación hay a veces mayúscula y otras veces no la hay cuando me parece que se puede leer de varias maneras diferentes bueno lee otro más y ya está prohibido estaba enamorarse en los conventos la tarde oscura oliva declinaba al pie de la montaña y enrojecía el llanto de las horas en el cielo el alma erraba encallada en las grasientas maderas petroleras del agua de los siglos desalentó desalentó sus pasos inventando el tiempo irrepetible de las citas de amor donde el fracaso ocupaba el centro de la escena prohibido estaba enamorarse en los conventos y sin embargo callaba que lo amaba y a plena luz desnudaba las imágenes pedirle era ponerse de rodillas y la cabeza en alto para poder mentir lo necesario no era por conocer lo incognoscible tan solo el acto aconteciendo de mirarle su pesadez flotante la cera de su torso cayendo hasta sus pies un ángulo partiéndole la cara amor es sangre y lo besaba prohibido estaba y sin embargo templó tembló frente a lo simple un cuerpo más desnudo un intocable estaba bien tenía buen ritmo y eso cuando fue publicado ¿te acuerdas? en el 92 me parece 91 91 en el 91 así que tu primera publicación cumplirá dentro de dos años ¿no? dentro de dos años cumplirá 30 años sí no sé yo no porque 91 91 2001 2011 2021 40 40 años y bueno no no me equivoqué no es 2001 2011 2021 no tienes que seguir escribiendo 30 años soy joven aún exacto 30 años de escritura no he alcanzado la mayoría pero digamos que empezaste muy bien sí sí María Chérez dijo de este libro cuando lo leyó que nació Maduro ajá claro claro bueno te esperaste también ¿no? hay también un buen de detentor frente a la hoja en blanco bastantes años ¿no? sí sí bueno ok genial muchas gracias bueno gracias Norma seguimos el próximo día adiós hasta luego ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940